Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. No, no, no voy a parar del tema, no creo que toqui. Yo creo que las personas al final tienen una responsabilidad. Padres de Gerard Piqué, investigados por quitarle objetos personales y robar a Shakira en España. Shakira estaba segura de que nada podría amargar un momento importante para ella. Además de ser reconocida como agente de cambio en los Premios Juventud de Univisión, Increíble todo lo que pasó Shakira, el orgullo que sintieron sus hijos al verla recibir tantos premios, aquí te lo contaremos. ¿Sabía que se llevaría todos esos premios a los que estaba nominada, lo cual es digno de mencionar? A pesar de recibir noticias desalentadoras, poco amables e incluso preocupantes desde España, en relación a una investigación de la justicia española por el supuesto fraude fiscal, Shakira no se dejó desanimar en absoluto. Esa noche, la cantante se convirtió en la gran protagonista de una velada llena de reconocidos artistas como Bad Bunny, Rosalía y un emergente mexicano, quienes también recibieron reconocimientos, aunque no tanto como ella. Aunque estaba nominada en diversas categorías, Shakira no pensó que todas ellas se harían realidad, pero se equivocó, y la noche resultó ser maravillosa para ella. Su hijo, Sacha, se mostró feliz y orgulloso al ver a su mamá recibir dos de los premios, siendo una imagen histórica que quedará grabada en la memoria de todos. La cantante con cuatro galardones en mano y sus hijos Milan recibió tres y Sacha dos, Shakira demostró su orgullo y complicidad con sus hijos en todo momento. La emoción y el amor compartidos en esa noche son momentos que permanecerán grabados en todos los corazones. Durante su discurso, Shakira recordó a sus hijos y les atribuyó gran parte del éxito logrado esa noche. Aunque el videoclip de Acróstico no fue la principal razón por la que estuvo presente en los premios Juventud, ganó en nueve categorías. La cantante siempre tiene presente a sus hijos. La nota más positiva de la noche fue que, de alguna manera, Shakira dejó a un lado todos los contratiempos que puedan surgir, como los relacionados con la hacienda española. A pesar de emitir un comunicado junto a su equipo de abogados en respuesta al juzgado español, demostró que es una artista internacional enfocada en su carrera y radicada en Miami. Su presencia en Puerto Rico, luciendo un vestido sencillamente de esos que quita el aliento, que quita las penas del alma, en color rojo y con unos tacones que hacen juego con su atuendo fue espectacular, y dejó más que claro que este año 2023 es suyo. Shakira brilló con su natural encantó, y durante los últimos días haz. Su presencia en eventos como la Semana de la Alta Costura en París atrajo a admiradores como Cardi B y Camila Cabello, quienes siempre la han admirado desde su infancia. Más allá del fenómeno fan y los discursos conmovedores, los hijos de Shakira, Milan y Sacha cautivaron nuevamente el evento con su entusiasmo y emotividad. Aunque su estilo reguetonero y urbano acaparó la tensión, fue la gran emoción y orgullo que demostraron hacia su madre lo que cautivó a todos. En pleno discurso, Sacha, el hijo de Shakira, mostró educadamente su cansancio al bostezar y cubrirse la boca. Sin embargo, ambos hijos de la cantante, de 8 y 10 años, se mantuvieron en todo momento llenos de energía y orgullo, comprendiendo la magnitud del gran reconocimiento histórico que estaban viviendo, ya que no todos los días reciben nueve premios, incluyendo una mención honorífica como agente de cambio. Las nominaciones de Shakira fueron impresionantes, abarcando desde Mejor Canción Pop Urbana por la sesión número 53 de Bizarrap hasta Mejor Canción para Mi Ex, que sorprendentemente no se llevó con la colaboración de Bizarrap, sino con TQG junto a Karol G. Además, ganó en categorías como Girl Power, Mejor Urban Track, Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mex y Social Dance Challenge. Estos logros la llevaron a recibir numerosos premios, y las imágenes de sus hijos conmemorando esos momentos se volvieron especialmente llamativas y generaron numerosos comentarios en las redes sociales. Pause 0.12 que a pesar de su espectacular porte físico, Shakira recibió también halagos y admiración por sus palabras de inspiración. Al subirse repetidas veces al escenario, brindó discursos realmente conmovedores, centrados en sus hijos y en todo lo que ha pasado en los últimos años, donde todos sabemos que ha tenido que pasar por momentos difíciles. Expresó su alegría al ver a sus hijos junto a ella, ya que quería que entendieran lo que significa ser un agente del cambio. Al terminar la ceremonia, la colombiana posó con gran alegría junto a sus hijos y todos sus premios, en unas imágenes que han captado la atención de todos. Es satisfactorio ver a la familia tan feliz y unida, especialmente considerando todo lo que han pasado, están reconstruyendo sus vidas juntos y demostrando una gran fortaleza. Estas imágenes reflejan la felicidad y el amor compartido entre ellos, lo que ha conmovido a todos los que las han visto. Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. No, no, no voy a parar del tema, no creo que toqui. Yo creo que las personas al final tienen una responsabilidad. Padres de Gerard Piqué, investigados por quitarle objetos personales y robar a Shakira en España. Según las investigaciones realizadas y la información disponible, aparentemente los padres de Piqué intentaron perjudicar a Shakira buscando dejarla en la ruina. Y aunque esto es una acusación seria, hay pruebas y te las daremos a continuación. ¿Podrán creer que los padres de Piqué tuvieron la intención de robar a Shakira? Hay fuertes acusaciones hacia Piqué y su padre Joan de querer llevar a la bancarrota a la Shakira. La cantante afronta un problema con el fisco español, ya que está siendo acusada de evadir el pago de impuestos y tiene un caso abierto en el país por este motivo. Los seguidores de la colombiana acusan a Piqué y su padre de ser los responsables de lo que está ocurriendo, ya que al parecer manejaban las finanzas del artista. El programa de Chess Miss No Like indica que Piqué se unió a su padre Joan con el objetivo de administrar las ganancias de Shakira, pero en lugar de ayudarla, la habrían metido en muchos líos. Al parecer, ambos tenían la intención de desestabilizarla y deshacerse de ella, según informó el portal AppSound. Además, se menciona que hubo un hurto en la casa de Shakira y Piqué, donde los padres del futbolista estaban presentes. Se abrió una investigación sobre el hurto, que fue catalogado como no violento, llevándose objetos de mucho valor, como relojes y joyas. La situación en un inicio provocó un susto a los padres de Piqué, quienes descubrieron el hecho después y alertaron a la policía. Aunque algunos espectadores acusan al padre de Piqué de estar detrás del robo, con la mala intención de dañar la fortuna de Shakira y dejarla con una deuda considerable. Según Elizabeth Peristain y Javier Seriani, ambos se aprovecharon de la confianza que la cantante les tenía y les permitió manejar su dinero con lo que crearon empresas en paraísos fiscales a su nombre. Según la información proporcionada por el programa de Chismes No Like, se afirmó que Piqué quería abandonar a Shakira después de arruinarla económicamente. Pero la cantante se dio cuenta de esto cuando vio la verdadera naturaleza de su ex al descubrirlo con Clara Chia. En las redes sociales, los fans expresan su indignación hacia Piqué y su familia, calificándolos de cobardes miserables que merecen enfrentar el peso de la ley sin misericordia. Debido a su supuesta complicidad en actos de robo, estafa, malversación de fondos y abuso de confianza hacia Shakira. Ahora, queda por ver si la justicia española sacará la verdad a la luz y determinará quién realmente es responsable de los impuestos y el daño causado. Además, los padres de Piqué son llamados la familia de corruptos. Y las letras de la canción de Shakira en la colaboración con The Zara Music Session Nº 53 expresan claramente que Gerard Piqué fue el responsable de la deuda que podría haberla privado de su libertad. Esto fue una de las indirectas que la cantante colombiana lanzó contra Piqué. Aparentemente, el problema financiero en España no fue culpa de Shakira. Su fortuna fue mal administrada por personas en las que confiaba plenamente, pero que finalmente la traicionaron, tal como fue el ex futbolista y sus padres. Según el programa de Chisme No Like, Gerard se asoció con su padre John Kiko Rovira para manejar las ganancias, hundir a Shakira y finalmente acabar con la fortuna, dejarla con problemas legales, mientras él y su padre quedaban libres. Recuerda, que esto es Rumores Like, se suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!